El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, CEDURPE, José Antonio Cepeda Márquez, informó que en esta ciudad existen 30.000 lotes baldíos en la marcha urbana. Al sostener una reunión con empresarios y personal del Infonavit, Cepeda Márquez señaló que, alineados a la política de crecimiento urbano a nivel nacional, se reconoce la llegada y presentación de proyectos por parte de empresas nacionales. Explicó que se acaba de actualizar el reglamento de construcción después de 13 años que estaba obsoleto para la ciudad de Tapachula, creando uno nuevo en el ramo. El funcionario municipal explicó que a través de la Comisión Constructiva de Desarrollo Urbano, durante varios talleres que se realizaron por varios meses, las de vencer al interior de las ciudades. El crecimiento urbano tiene apenas una semana, lo que dimos a conocer, e independientemente de que como dependencia oficial del gobierno municipal, trabajamos e incursamos esta actualización, pues lo ciudadanizamos a través de la Comisión Constructiva. Y ahí participan colegios de arquitectos de la localidad, colegios de arquitectos chahuanecos, colegios de ingenieros civiles, las cámaras de comercio, instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Tapachula. Y en diferentes sesiones de trabajo que llevamos a cabo, pues fueron partícipes de esta actualización. También comentarles que acabamos de actualizar nuestro reglamento de construcción. Fue un trabajo que se llevó a cabo durante este año, después de 13 años, el reglamento de construcción de la ciudad estaba obsoleto. Prácticamente fue un nuevo reglamento de construcción. Expresó que se prestarán todas las facilidades a los desarrolladores de viviendas, puesto que existen normativas locales, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología revisará los proyectos y consensarlos con el promotor para que este tipo de proyectos de reidentificación al interior de la ciudad lleguen a un buen puerto y sobre todo, Tapachula salga adelante. La tarea de revisar los proyectos, tratar de consensarlos con el promotor, porque consideramos que así debe ser, para que este tipo de proyectos importantes de reidentificación hacia el interior de la ciudad se vayan promocionando y lleguen a un buen puerto.